biblia católica online salmo 52 entre paréntesis para la liturgia el 51 explicado castigo de las malas lenguas hay aquí una acusación grave contra quienes dicen lo que no deberían decir es como una preparación a las frases impresionantes de jesús de toda palabra dañosa que diga una persona tendrá que responder en el día del juicio por tus palabras te salvarás o por tus palabras te condenarás mateo 12 36 hay también aquí una advertencia muy grave hay del que no pone su confianza en dios sino en sus riquezas ya sabemos que es lo que le sucederá y lo que anunció el profeta jeremías será como un árbol plantado en el desierto apenas le llegue el verano de las penalidades se secará la savia de su fe oremos hermanos con el salmo 52 porque te gloría de la maldad y te envalentonas contra el piadoso estás todo el día maquinando injusticias tu lengua en navaja afilada autor de fraudes prefieres el mal al bien la mentira a la honradez prefieres las palabras corrosivas lengua embustera pues dios te destruirá para siempre te abatirá y te barrerá de tu tienda arrancará tus raíces del suelo vital lo verán los sustos y temerán y se reirán de él mirada al valiente que no puso en dios su apoyo y su confianza confió en sus muchas riquezas se insolentó en sus malas obras pero yo como verde olivo en la casa de dios confío en la misericordia de dios por siempre jamás te haré siempre gracias porque has actuado proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén